Minions has spawned Me gusta la propaganda Pinche puntito de mierda güey Y yo a nadie Me mató cualquier bola O sea, any ball He 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 Fерьgat güey Fерьgat güey Wreey trai un pinche crowbar Look. Dunga Hey avenge unit que? Quay al animal Ataches a cualquier bola Te amo veo y nada pendejo sacaron el moco porque se los estoy tomando todo pensaban a sacar el sniper también? no, para que no los matara yo ay... eso es lo que sea más que un ratón ay... no lo ganció ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, mames! ¡Qué haces! ¡Bip-chip-chip! Oh, no sé, es mi turn to attack ¿Estás peleando con un choro cabrón, verdad? ¡Jerga! No, no, no Esto es lo que quería hacer desde hace rato No, 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 no ¿Está en el bunker? ¿Está en un bunker? ¿Está en el bunker hoy? ¿Cuál bunker hoy? No, no, si está del lado, como más del lado derecho ¿Está? ¿Está en el bunker? Sí Sí Sí, está el alien, sí, y otro cabrón ahí No Sí, ellos dos ahí están nomás, naqueando Ya, los atén Pero es que vienen, que ahí están ¿Qué van? Aquí han 18 balas De las 7 que tenía Ah, que ahí están otra vez Gracias, señor No, si están nada más ¿No? ¿Qué van derrubando? ¿Cuál es el héroe? ¿Cuál es su espalda? No. Cuál es su espalda Sí, cuál es su espalda Al menos 12 Sí, cuál es su espalda es el primer ¿Qué es el pecado? Sí ¡Credito, perdido, perdido! ¡Bien! ¿Dónde le hablaste? ¿Aca donde estoy? Enfrente ¿Aca donde la llamada? me quedo bueno, bueno, bueno volvieron a subir, hijo de puta vamos a la gago que ve? vamos a la gago voy a recorrer con una navaja negro para mi casi de chit como hace con la navaja? no te? no me lo digo yo troll, no? eh? con el troll ah, me mataron, me quedo es que con la F tiras del vergaso si, Dios no, no, no no, no ah lo... ah, va a la liga, así No me voy a morir No Estaba apuntando la cara Y agarraste la cuchotita No la ocupo Para recuperar el video Si No 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 vamos a empezar a tirar a la cara ¡Oh! ¡Random! ¡No sé! ¿Ves? Esto puede estar... ¿Verdad? Uh-huh ¿Dónde está rodeando? Sí Se agachan Se agachan en el chat de Oll Que están haciendo cualquier reporte Pues sí, porque la verdad Se agachan ¡No! 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 Este es... ¿Por qué no puedo agarrar el nombre? Los ojos arriba y abajo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Los ojos arriba y abajo Y esto es algo por nada No, 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 no. No, 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 no. y pues es el counter-attack oh llegaron todos a la vez a 45 minutos para poder retomar los tíos al balzo dale ya de repente no todos todo sin salte no pues gg gg un install jajaja que mala onda no